¿Andar en moto sin seguro? ¿Puedo demandar si un conductor me chocó? Con aproximadamente 800 mil californianos usando motocicletas a diario, ha habido un aumento en los accidentes de motocicleta. Afortunadamente, la ley de California exige que todos los motociclistas posean un seguro de responsabilidad civil para cubrir lesiones y daños a la propiedad. Las sanciones por no cumplir esta normativa incluyen multas, suspensión de la licencia y el decomiso del vehículo. Pero si un conductor sin seguro golpea a un motociclista, debe asumir la responsabilidad financiera y hasta enfrentar acciones legales. Si eres víctima de un accidente de motocicleta, podemos ayudarte. En Motorcycle's Attorney nos especializamos en estos casos, ofreciendo nuestros servicios con un sistema de honorarios por contingencia. Obtén la justicia que mereces. Llámanos al 844-284-9437.